Continúan y, bueno, este matín es el estado titular. Me tengo que trabajar esta semana, todavía faltan unos días para el partido y esperar nada más. Que se pueda, que se pueda jugar por ahí, digo, por las situaciones seleccionadas y todo, por la situación del técnico decide que así estemos trabajando esta semana y esperamos así ser fin de semana. ¿Cuál es el compromiso ante Cholo? Perdón. ¿Cuál es el compromiso ante Cholo? Ah, ganar, realmente ganar, sumar puntos porque lo que ocupamos es el líder y si queremos estar ahí también tenemos que sumar puntos porque estamos muy juntos todos los equipos ahí en media tabla. ¿Qué ha sido difícil acoplar de Santos? ¿Qué ha sido difícil? Pues siempre un nuevo reto trae cosas difíciles y todo en la vida tiene cosas difíciles, pero es como en todo, el ir conociendo al equipo, realmente difícil siempre va a ser, eso lo sabemos, pero por lo normal de cuando llegas a tu equipo, el ir conociendo, el que te vayan conociendo los compañeros, el entrenador, la misma afición, los directivos, todo. Sí, sí, precisamente por los jugadores que mencionas y porque es un equipo que se sabe plantar bien defensivamente y que también en contragolpe tienen jugadores, como dices, muy buenos, va a ser estar muy atentos tanto a la defensiva como a todo el equipo porque creo que tanto como todos defendemos, todos debemos de atacar. ¿Va a ser un partido abierto? ¿Va a haber goles o esperas un show? Pues como ha venido trabajando, creo que va a haber goles, creo que va a haber, tratar de nosotros no recibir y tratar de hacer goles que es lo importante y pues ahí se va a ver realmente lo que se ha trabajado. Osvaldo, ya has estado en la 20, en la banca, en la ciudad, no crees que les ha faltado el apoyo del público, o sea, ustedes han jugado buenos partidos, hay garra, entrega, ha faltado la definición, pero como que el público no se prende, ¿y qué crees que se faltan nada? Nada más, digo, resultados y ser constantes en lo que estamos haciendo, digo, el público definirá y el público es el que decide, uno no va a decir qué es lo que falta o sobra realmente, uno se dedica a hacer su trabajo y tratar de hacerlo lo mejor para que convenza, que realmente la gente se vaya contenta y venga a ver un espectáculo. Este partido ante Xolos, por el nivel que tú dices que muestra, Xolos es el líder, ustedes son los campeones, vienen de al menos a más, ¿será un partido como si fuera del guía este? ¿Va a ser un partido como si estuviera del guía, del nivel? Yo creo que sí, por la tabla habla, creo que ahí ellos están en primer lugar y nosotros buscando ahí aumentar posiciones o subir en la tabla, creo que la intensidad que los dos equipos vamos a poner va a ser buena y digo, esperemos nada más demostrarlo en la cancha, porque no, es donde más puede demostrar las cosas. ¿Es favorito Xolos o es favorito Xolos? Los dos tenemos opción y creo que el que haga mejor las cosas es el que va a ganar.